Inicio en la pintura aproximadamente a los ocho años. Me acuerdo una anécdota de verdad muy linda, que mi abuelito me regaló una espátula y una brochita. Bueno, me regaló, pero era más bien que le ayudara a pintar su casa. Y desde ahí me dio como una curiosidad y seguí como experimentando con cualquier cosa que encontraba. De hecho, me acuerdo que empecé también con la madera. Hacía dibujitos en la madera y los pintaba y vendía mis cuadritos. Entonces, sí, desde los ocho años comienzo la pintura. ¿Qué artistas han sido la mayor influencia en mi pintura? Bueno, Max Rojas, pintor costarricense. También me gusta mucho Gustav Klimt, Monet. Son como mis artistas favoritos. Mi proceso de creación es muy simpático. De hecho, yo necesito relajarme primero. Empiezo con un poquito de música, con mi vinito. Preparo todas mis herramientas. Hago un poco de hula hula. Ya cuando estoy bien relajada, ya empiezo a pintar. Bueno, colores que marcan mi obra. Dorado. Como pueden ver, me encanta el dorado. Me encantan los colores vivos. Trato de mezclar turquesas, verdes. Me gusta mucho la naturaleza. Es por eso que uso los verdes. Este, mucho rojo. Me gusta expresar en mis cuadros felicidad. A través del arte, lo que yo vivo es un montón de emociones. Realmente, se puede saber cómo me estoy sintiendo en cada colección. Porque hay algunas colecciones que estoy así como muy, muy, muy feliz. En otras, que he pintado un poquito más oscuro. Es porque no me estaba sintiendo tan, tan feliz. Pero, de verdad que yo demuestro muchas emociones en mí. El que compra mi obra, él ya me conoce. O sea, de verdad que yo estoy en el cuadro. Esa soy yo. Bueno, experiencia graciosa que me sucediera mientras pinto. Bueno, me pasó algo muy curioso. Me fui para Europa a una exposición. Cuando llego allá, tengo todos los cuadros, ¿verdad? Tenía que presentar 12 cuadros. Pero resulta ser que cuando abro las cajas, uno de los cuadros tiene un hueco gigante. Y entonces me friqueé y dije, ¿ahora qué hago? Entonces, lo que hice es que agarré el cuadro y lo convertí en mantel. Entonces, la gente pasaba, toda la gente pasaba y decía, ¡qué linda mesa! Pero, claro, lo que no sabían era que me tocó cubrir la mesa con el cuadro. Y porque tenía un hueco gigante. Y entonces quedó abajo el hueco. Entonces, fue divertida, trágica, muchas emociones realmente hubieron ahí. Trabajos más antiguos, lo que pienso es que ahora es curioso porque me pongo a ver cuadros del pasado y los de ahora. Y creo que sí, se nota en gran diferencia el cambio, se ha ido como un cambio. Me acuerdo que empecé por experimentando por rojos, hasta negro, azul, hasta que ya ahora llegué a lo que es, lo que realmente me encanta, que es pintar con dorado. En mi primera exposición de arte, lo que sentí fueron muchas emociones porque yo estaba en un taller de arte de Max Rojas y me acuerdo que me invitó a una exposición que se llama Embrujarte, que quedaba o queda en San Rafael de Escazú. Y resulta que yo me acuerdo que estaba muy emocionada de estar con todos los artistas y ese mismo día vendí el primer cuadro y yo así, yo me sentía como la más, ¡guau! No lo puedo creer. Me acuerdo que el señor compró el cuadro y cuando se fue yo era así como, ¡yes! Bueno, siempre hago eso, es curioso, pero cada vez que vendo un cuadro es como que todavía siento esa emoción, siento una emoción muy grande de saber que la gente se lleva una parte de uno, porque realmente yo pongo todo en ese cuadro y saber que alguien aprecia y que está viendo lo que usted hizo es muy lindo. Experiencia graciosa mientras pintaba. Realmente son muchas, porque yo sí, cuando estoy pintando, a veces me meto tanto en el cuadro que me acuerdo que me he llenado de pintura, se me ha caído la copa de vino, porque me meto tanto en el trabajo que pego con las mesas, el otro día amanezco con las piernas moradas. Entonces sí, son muchas cosas realmente graciosas. Realmente mi exposición favorita sería la primera. Creo que mi primera exposición en Embrujarte fue como la favorita porque eso me ayudó y creer en mí más y saber que la gente sí le estaba gustando lo que estaba haciendo. Crisis creativas. Uf, muchas, muchas. Hay tiempos que yo puedo pintar mucho, mucho, mucho por, no sé, un año completo y hay otros tiempos que pasan meses y no llego a buscar esa inspiración. Entonces, para superar mi crisis, yo lo que hago es que viajo a lugares, diferentes ambientes para tratar de llegar a mi inspiración. Si alguna vez vendí mis pinturas en el colegio. No, en el colegio no. Realmente me acuerdo que vendí en un restaurancito que tenía mis primos en Bahía de Raque. Me acuerdo que mi primera pintura fue una Hello Kitty y lo vacilón es que pinté una Hello Kitty en un papelito y le puse un marquito de madera todo lindo y lo vacilón de eso fue que le puse 20 dólares, pero así escrito encima del cuadro, o sea, encima del dibujo. Y me acuerdo que un señor pasó y lo compró, pero me puso 5 dólares. Y yo, Dios, qué pinche este señor. Tenía como 8 años. ¿Cómo me di cuenta cuál es mi estilo de pintura? Realmente no, no, no. Tengo como definido algo. Creo que todos los días estoy aprendiendo, descubriendo nuevas cosas. Ahora mismo lo que de verdad me encanta es trabajar muchos acrílicos, texturas. Me gusta mucho la textura. Me encantan esos cuadros. Me acuerdo que de chiquita yo siempre quería tocar esos cuadros que tenían algo de textura. Entonces hago eso. Creo que sería eso, textura. ¿Alguna vez me quedé hasta altas horas pintando? Siempre. A mí a veces me dan las 3, 4 de la mañana hasta el otro día. Así que sí, muchas veces. Entonces, ¿cuál es la pintura que he tardado más en hacer? Bueno, realmente es muy variado. He durado una que un año, otra dos años, porque comienzo, paro, por lo mismo, porque no consigo la inspiración para terminarla. Entonces sí, me puede tomar meses, hasta años. Si todo lo que pintaras hiciera realidad, yo realmente pintaría mucha gente en un cuadro, pintaría toda la gente, pero toda la gente feliz, toda la gente contenta, dialogando entre todos. Y pintaría toda esa gente en una ciudad muy linda. O sea, que es más o menos. Lo más difícil de ser pintora, yo considero que es que te crean, que la gente llegue a creer en ti, en gustar tu obra, que entiendan a obra. Entonces yo creo que eso sería lo más difícil, que la gente de verdad crea en tu obra. Para las niñas que consideran ser pintoras, yo les diría que esto es un trabajo de todos los días. O sea, no se es pintora de la noche a la mañana. De verdad que es todos los días. Van a haber momentos que usted dice, no, esto no es lo mío, no puedo, no puedo. La cosa es seguir y lo más importante es creer en ellas mismas. No importa lo que le digan los demás. No importa lo que le digan los demás.